En estos momentos por acá en la... en esta comunidad muy hermosa, muy bonita de Lixir nos hemos encontrado con un señor que pues van a quedar impresionados con la edad que tiene Cuando sepan la edad, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto, saludos a todos a la hora que nos vean en los diferentes países, buenos días, buenas tardes, buenas noches y es que mire, hay cosas en la vida que causan asombro porque ahí se pone de moda aquel viejo dicho y conocido que dice las apariencias engañan y es que efectivamente a mí hay gente que me tira 50 años, de tener 48 cuando no llego ni a los 40, ¿no? Sí, estoy seguro que soy un tipo aventado, pero vamos a dialogar con este caballero ¿Cuál es su nombre? Carlos Humberto Díaz Ramos Don Carlos Humberto, ¿de qué lugar es usted? Del Progreso de Oro La Perla de Lulúa La Caldera del Diablo, cariñosamente Ah, de veras, ¿y por qué le pusieron así? Por caliente Eso sí, no aguantamos la calor Antierna estuvimos ahí, yo le aseguro que... O sea que los equipos cuando iban al Progreso se jugaban a las 11 para quemarlos No puede ser Sí, qué trampa va Ahora el equipo que ahora hay en Progreso no es muy bueno Honduras Progreso No, 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 no No era como en los tiempos de antes Yo recuerdo al Deporte Progreseño El Deporte Era mejor Estaba el Enca, Club Deportivo Enca de Honduras del Progreso Era un equipo más combativo Sí, era Jugando siempre en el Humberto Micheletti No jugando, en el único estadio que tenemos Ey, por cierto, Humberto y Roberto Micheletti Son hermanos, padres, hijos Son familia Y en su casa personal Porque a Micheletti muchos lo cuestionan No, no, yo soy amigo de él Es buena persona Sí Fue un buen Fue un buen diputado Sí, va Una persona muy servicial Sí, servicial Es que es lo más importante Es que hay gente que las ideologías le impiden La cambia Conocer, va Conocer una cosa y actuar con ellos es otra cosa Bueno, ya entrando en materia Aquí la noticia es su edad Usted Me imagino que tiene 50, 52 años No, son 72 años Aquí el 16 de diciembre de 1950 ¿Cincuenta? ¿72 años? Sí ¿Y anda su identidad que no la muestra? No, señor No, pero de eso tengo Y en mi familia está bien Pero nosotros somos apellidos Díaz Ramos Vivimos en la zona de la compañía Por la iglesia de Suyapa Bueno, entonces es mi obligación preguntarle parte de la historia En el año 74 que fue el Fifi Usted era un hombre de 22 años Sí Ya trabajaba, ¿dónde estaba? 24 años ¿24 años? En el Fifi Es cierto Vivía en el Progreso de Oro En el barrio Suyapa Ajá Son de la compañía ¿Y cómo fue el inicio del evento? Cuando anunciaron Estamos en la feria Estaba lo mejor de la feria en Progreso Sí Y llegó el anuncio Que va a venir No, o sea, pues nadie le paró Nadie le paró Una quebrada igual Esta que tenemos aquí Ajá En Elixir Sí Una quebrada que caminaba Metería en Río Pelo Río Pelo Ajá Esa abuela que hizo estragos Agarró todo Penjamos Suyapa Y destruyó todo Y me imagino que los campos bananeros Que pasaban en el Progreso Los tractores de las compañías Jalando gente Sacando Yo nunca vivía en los campos bananeros Pero sí los conoció Sí, todo Me imagino que de naranjo chino Para los blancos Monterrey Virichiche La Fragua 45 Finca Cove Comunita Y todos esos campos bananeros Nos está demostrando que sí Este es el vino Pasamos la lancha Nosotros Y después viene en 1963 Me parece que cuando Ramos Vida Morales Me hicieron el puente de la democracia Está certificando su edad Les cuento que este hervidor Es el campeño Yo soy nacido en un campo Aquí cerca Que se llamó el Guanacaste Pegado a Isleta Yo soy el campeño HN Entonces Esa historia es creíble Son bonitas Yo sé que es verdad Son bonitas Las historias De cuando uno vivió Los tiempos Yo estuve en la escuela Policarpo Bonilla Que era de la empresa La Tela Ray Company Ahí está Bueno amigo Con esto finalizo ¿Qué hace para mantener Esa juventud Y esa figura? Usted usa como 30 32 de cintura 36 36 Delgado Delgado Y me imagino Que tiene buena salud Yo Me gusta bailar Yo soy de la ciudad Bailarín Eso me gusta bailar Bailamos un poquito Pero un paso No es que si él baila Hay que ¿Cómo te bailas en merengue? Hay bailas Ahí está Ahí está Ahí está Anda bien Anda bien Dos horas de baile Dos horas todos los días Anda bien Los felicitamos Toda mi familia Mis hermanos Pero fue bailarín profesional Alguna vez Nosotros bailamos en progreso Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y el domingo Y el domingo Yo me danzaste al club juvenil Y en la noche Nos íbamos al jardín progreso Y tendríamos el royal Wow Entonces Esa salud es a base de baile Creo que la voluntad del señor de arriba Claro, claro Primeramente Lo divino Pero también usted es el fuerte Yo trabajo ¿Y qué otro genero baila? Salsa Todo eso Solo lo único que no me gusta es ser reggaetón No, es que voy a de otra generación Y mi trabajo es ser soldador También Ah, no Bueno Pues lo felicitamos Le agradecemos Gracias Su tiempo Y hay que saludar a los seguidores No peguen en Estados Unidos No peguen en México ¿Cómo se llama? Me dijo Carlos Humberto Díaz Ramos Así es Vaya don Carlos Entonces Saludar a los que nos van a ver ahí Bueno, ahí un saludo a todos Mis amigos que me conocen Y mis hermanos pues Viven en Estados Unidos Y mis hijos que viven unos allá Y mi hija que hace poco Hasta afuera para Estados Unidos Y yo pues mi familia Siempre en progreso Te lo queremos mucho Con amor Y caché Como dicen Bueno Saludos Mucho gusto Carlos